El día de hoy voy a hacer un video para una persona que me está pidiendo un video Cómo pulir rines de aluminio Porque para pulir rines de aluminio se necesita tener un pulidor de este tipo Con este disco de tela Y un polis de este tipo Son muy comunes en cualquier tienda, lo puedes conseguir en cualquier refaccionario Quiero que veas este rin Quiero que veas este rin Este es un rin Este es una camioneta modelo 94 Es un rin original Que no viene pintado de fábrica No viene pintado, es un rin de aluminio Entonces ahorita vamos a pulir un pedazo Una parte para que veas cómo se hace este trabajo Este trabajo es muy sencillo Nomás que así como te digo, necesitas tener un pulidor de ese tipo Porque estos pulidores son pulidores muy fuertes Son pulidores muy potentes y muy pesados Hay que tener mucho cuidado cuando hagan este trabajo Mira, aquí vamos a agregar un poco de polis Aquí no necesitas lavar ni nada de eso Si quieres lavarlo, bueno, no pasa nada Pero quiero demostrarte Cómo puede quedar un rin Pulido Te voy a mostrar solamente una parte para que veas La persona que me pidió El hiciera este video Bueno, ahí va con todo Con todo respeto Como te repito Estos pulidores son muy fuertes Hay que tener mucho cuidado El hiciera este video ok como te darás cuenta aquí ya pulimos este ring es una cosa muy sencilla de hacerse este pero si te digo necesitas un pulidor de este tipo que tenga muchas revoluciones y tener mucho cuidado porque son pulidores muy pesados ok y aquí ya verás como como está el brillo digo se puede sacar más de aquí no está